Esto se le fueron encima lo del Poder Judicial al cabecito de algodón y todavía le pegaron una bofetada Así son de prepotentes ese tipo de gente ese tipo de gente que tienen esos tipos de trabajo tienen ese poder, los que liberan a los delincuentes ¿Usted cree que esa persona que bofeteó al presidente ¿Usted cree que no le harán a una persona normal, a un ciudadano normal que vaya ahí al Poder Judicial a resolver sus asuntos? Así los tratan, así los tratan, así los tratan a todos Ahí han comprobado cómo es que insultan al pueblo, al pueblo mexicano Imagínense, si no respetaron al presidente de la República a cabecita de algodón ¿Usted cree que esos del Poder Judicial van a respetar al pueblo? ¿Que demoran hasta dos o tres años para resolverle los problemas a una persona, a un ciudadano normal? Ah, pero si fueran unos grandes empresarios, delincuentes en dos o tres días le resuelven el problema en dos o tres días, embarrándole la mano le resuelven los problemas Ah, pero vayan en diciembre, en diciembre vayan allá al Poder Judicial y están todas las oficinas llenas, los pasillos llenos de regalos de whisky y jamones y presentes por todos los favores que han hecho Así es como se maneja el Poder Judicial Entonces yo respeto al señor presidente porque la verdad sí es mucho lujo, mucho lujo y mucho dinero derrochado en el Poder Judicial Gracias por ver el video